activado activado oye como como te sientes de ser parte de la historia porque es como mencionado este cosco esto no es el éxito de doble yandel esto es además de la participación de ellos que es increíble es el éxito de un género que siempre ha sido marginado nos han tirado un poco y sigue creciendo se demuestra ahora con tres funciones llenas y es el apoyo a los artistas de la música urbana al apoyo a wishing yandel el apoyo a todos los demás del género incluyendo a coscuyola en la mano trabajando súper súper duro con esta gente siempre que me lo piden estamos aquí este igual siempre que yo lo he necesitado y nosotros trabajamos en negocio pero también hay una amistad bien fuerte este arrancamos el concierto nosotros que sí que esa presión en verdad porque tú sabes que yo este si yo quiero este año que viene a finales de año hacemos el solí pero cuando estás en la tarima que sí porque sin duda alguna pues uno dice mira qué chévere y detrás de la tarde sí por acá pero este micrófono está apagado porque tú sabes que esta gente tiene esto sentado de cara que cuando yo arranco hay unido pum prenden el micrófono y brrrr nos fuimos privados y qué bueno que hayas traído esa colación el montaje de este tipo de show es como como cuando hacen un concierto para artistas americanos tú sabes como como dice coscu está todo bien seteado todo bien organizado a gran altura es un gran show sí sí tú sabes que no está acostumbrado o sea que no está acostumbrado coyo a allí y aquí y aquí y aquí eso está probado ya eso es de pata la tarima y aquí se sabe quién es quién de verdad arrancamos nosotros este con la intro los vaqueros ahorita que eso cuando bajaron el telón aquello se quería caer de verdad este súper contento súper motivado ya viste que por ahí está también por ahí está draculita que está tú nene dando brinco pasándola bien pero pasándola bien y pasándola bien este por ahí está mi familia por ahí sentado de verdad un día hoy es un día familiar tú sabes que aquí está todo el mundo y todo el mundo en familia por ahí está la mamá de franco que también cumpleaños estamos todo el mundo en familia que bueno que bueno está todo el mundo como dice coscu está todo el mundo bien bien contento en celebración es como hablamos no es el éxito de uno de dos el éxito de mucha gente que ha colaborado con este movimiento urbano y es bueno que siga pasando este tipo de cosas y que ahora mismo que estamos en vivo por radio en la 94 en vivo nos está escuchando gente en venezuela en méxico en colombia en chile la red del internet están explotadas y es bueno que se está enterando el planeta entero de que el movimiento sigue creciendo sigues así un saludo a esa gente de méxico que está escuchando a gente venezuela colombia honduras panamá guatemala toda la gente que no está escuchando perú también súper duro chile este venimos con el disco el niño y diciembre 13 recuerdan los disquitos y todas esas cosas que se acaban por ahí y se acaba el mundo en verdad diciembre 13 salimos para la calle con el disco el niño estoy loco por salir coyo me siento con ganas de piratearlo esta noche mismo y todo el día en verdad no me aguanto pero de verdad madre si no aguantan a coscu lo tira no le diga eso que empiezan a tirar por twitter facebook mira coscu lo dijo coyote pero es duro y es bueno porque se siente eso diciembre 13 llega el niño en la producción de cocuyuela una de las más esperadas se cierra el año 2011 con el disco de coscu eso es así eso es así gracias a dios el segundo disco el primer disco fue el príncipe ahora el niño este aquí estamos esta noche que vamos a cantar soñando despierto el tema de mi disco que ayer para que la gente sepa cuando cantaron soñando despierto que prácticamente es un tema nuevo que apenas está sonando en la 9 4 y se está sintiendo en el planeta entero eso se quería caer el coco se quería romper el sol y se quería romper el sol y de verdad sí súper agradecido la gente que no está escuchando que estaban ayer gracias de verdad y la gente que están hoy ya tú sabes estamos activadísimos y mañana que se preparen que es una tercera función el 13 de diciembre ya lo sabe escucha bien la fecha coscu el niño en todas las tiendas se la que hay así que vamos a escuchar entonces al coscu con huisin y ya del soñando despierto coscu éxito tú sabes que aquí se te aprecia mucho venimos con el lanzamiento tuyo oficial la cante show eso es así papá se la que hay esto es de show 94.7 y 94.1 brrrrrr